Estoy nerviosillo. Te damos la bienvenida a la agencia. Tienes muy buenas referencias. Escondite. Compra el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Me gusta. Un soldado felino capaz de resistir unos buenos lametones. ¿Cómo? ¿Qué? Midas. Un cerebro con un toque dorado. Qué putas madres. Madre. Una especialista de élite que será única para ti. Y además está muy sacararosa. Creo que todos estarán de acuerdo en que las cosas se desviaron de la manera más colosal. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla. Espectro o sombra. Elige sabiamente. Sí, ya lo sé. ¿En serio? ¿Y mamada? Tu futuro comienza con la compra del pase de batalla. Consigue el equipo de agentes. 1500 pavos. Tienes que abrirte a la experiencia. El futuro está en tus manos. Bueno. Sabemos que elegirás bien. ¿No? Buenas. ¿Me dan entrada? ¿En serio? ¡No, no es cierto! ¡Hijos de puta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento como un alumno! ¡Mama la pena! Nos pasa a los mejores. Nunca me sentí tan halagado y tan aterrado a la vez. ¿Eso es raro? En fin... Cuídense mucho allá afuera. Rezaré por ustedes. ¡Oh! ¡Alerta de spoiler! ¡Ja, ja! ¡Planetas! ¡No! 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 ¡Gracias!